El abismo Otro día de diversión en el mundo del guante Buscaré mi diquetera Espere, revisaré ese bolsillo Patricio, ¿tienes unas monedas? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto es? 50 centavos 50 centavos No Revisaré mi otro bolsillo ¡Olvídalo! ¿Qué dijo usted? Siéntate de una vez Gracias, señor Sí, claro ¿Qué compraste en el mundo del guante? Muy bien, esta es mi linterna guante Cielos Puedo verte Tengo guantes para hacer mis figuras animadas Usted está saliendo de fondo de bikini Eh, Bob Esponja ¿Sí, Patricio? ¿Dónde quedas saliendo de fondo de bikini? ¿Dónde viste eso? Acabo de ver un letrero Usted está saliendo de fondo de bikini ¿Qué? ¿Qué pasa, Bob Esponja? Límite de fondo de bikini Patricio, creo que nos equivocamos ¡Muy bien! No, no, no.